¡Suscríbete al canal! ...hacía guardia para fotografiar a Rocío Carrasco detenida por la Guardia Civil. La verdad que, como todos sabemos, salieron esas noticias cuando el tema de la docu-serie y supuestamente había sido Antonio Davici el que había avisado a Gustavo González de que iba a ir de camino, de que iba a haber una denuncia y que posiblemente Rocío Carrasco pues iba a aparecer en este caso en posada o que iba a aparecer en el juzgado, unas fotos que iban a ser, por supuesto, pues imaginaros, ¿no? Ver a la hija de la más grande detenida, pues os podéis imaginar. Pues bien, si esa es la verdad que todo el mundo sabe y si esa es la verdad que se supone que ya sabemos, si Diego Raval dice que va a sacar esas imágenes ahora en la exclusiva, que sabemos que trabajaba Diego con Gustavo González en la misma agencia y dice que la verdad va a salir ahora porque no se sabe, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, finalmente, ¿quién ha sido la persona que ha llamado a la prensa? Y si por otro lado, también, nosotros sabemos que Diego Raval tiene cierta relación con Antonio David Flores y que ellos más o menos se llevan bien y que Antonio David siempre, de un modo o de otro, ha estado al lado de Diego, nosotros no entendemos esto. Y él lo tiene muy claro. Ha puesto, ¿quieres ver todas las fotografías de Rocío Carrasco y Fidel en la Guardia Civil? ¿Quieres saber quién fue la verdadera persona que avisó al paparazzi? Esto que nos da a entender, que entonces la persona que ha avisado al paparazzi no es ni mucho menos Antonio David, es otra persona. Que también sabía que estaba todo eso ahí. Pues no sé, muchos apuntan a que podría haber sido a lo mejor, pues no sé, aquí muy cercano a Rocío. No sabemos quién será, o a lo mejor sí, resulta que es Antonio David y la verdad ya la sabemos. Bueno, sea como sea, lo único que sabemos es que nosotros estaremos aquí en Chani Channel y sí que nos gustaría saber qué es lo que pensáis, qué es lo que opináis vosotros que estáis muchas veces en los canales de Diego y que lo seguís más y demás porque tenéis más tiempo, porque yo es verdad que últimamente tengo poco tiempo ni para respirar, como se suele decir. Pero bueno, sí que nos gustaría saber también qué es lo que pensáis porque a nosotros nos encanta en el canal compartir con vosotros y sobre todo compartir vuestra sabiduría porque sois muy pero que muy especiales todos los que hacéis Chani Channel. Gracias por confiar en nuestro canal. Chani Channel, tu diario rosa. Chani Channel, tu diario rosa. Chani Channel, tu diario rosa.